Muchos consideran la década de los 80 como la más productiva y generosa culturalmente hablando. Se inaugura la primera Feria del Libro de Tijuana, misma que fue organizada por nueve libreros de la ciudad, teniendo su sede en la calle 8 entre Avenida Revolución y Madero. El 20 de octubre de 1982 se celebra la inauguración del Centro Cultural Tijuana, una obra financiada por el gobierno federal, liderada y acogida por José López Portillo y la señora Carmen Romano López Portillo. En aquel entonces era conocido como Fono Paz y contaba desde su inauguración con el cine Omnimax, el primer museo que tuvo la ciudad, salas de exposiciones temporales y una sala de espectáculos. Los 80 le dejaron a Tijuana la creación del Colef, el CREA y la Escuela de Danza Campobello, el Río Rita y para culminar estos 10 años, el 11 de julio de 1989 se celebra el centenario de la fundación de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal!